Tenemos en línea ahora a Juan Manuel Ibarguren, que es Secretario General de la Cámara de Medicina Oftalmológica, CAME-OFF. Hola Juan Manuel, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. La situación es aún más grave de lo que ocurría en las semanas anteriores, en donde se había profundizado a partir de la devaluación del 22%, nuestra estructura de costos tuvo un disparo exponencial, y con estos nuevos anuncios, en donde nos afecta en varios frentes. En primer lugar, se está haciendo campaña con dinero de las empresas, porque yo creo que es necesario, por supuesto, un refuerzo en los salarios, pero las empresas no tienen cómo afrontarlo, hablo de los bonos estos que han salido en la paritaria. Y además, el anuncio de masa con respecto a dejar sin efecto las medidas de actualización del aumento de la cuota de la medicina prepaga, que está atado a la actualización que las prepagas deben darle a los prestadores de salud, y debo aclarar, no lo venían haciendo de manera regular, hace que esto se ponga mucho más difícil, sumado a las restricciones que hay con las importaciones, nuestros proveedores no nos están dando respuesta, ya no con cuestiones estructurales, sino con insumos de uso diario, en el cual empieza a haber faltante, escasez y precios siderales. Ahí, Juan Manuel, para ordenarnos un poco, estuvo genial el pantallazo. Empecemos por atrás, entonces, por lo último. ¿Qué cosas les está costando conseguir? ¿No están pudiendo traer desde afuera? Absolutamente todo. En la oftalmología hay una dependencia de la tecnología absoluta, y tenemos todos los insumos para poder realizar las cirugías o cualquier tipo de procedimiento, son importados. Nosotros el día 4 de agosto tuvimos una reunión con la ministra de Salud, donde le explicamos esta situación. La respuesta fue bastante alentadora, en el sentido que ella nos garantizó garantizó que Medicina tenía semáforo verde para todas las importaciones y que si había algún tipo de problema era por cuestiones inherentes a los proveedores, que ellos quedaban a disposición para que nosotros hiciéramos llegar los números de CIRA, que son los documentos en donde queda explicitado el pedido que está hecho para que la aduana lo autorice. Nosotros vamos a hacer esa presentación, porque eso fue hace dos semanas. Y la respuesta de nuestros proveedores es, bueno, a ustedes le dijeron eso, pero nosotros tenemos parados en la aduana, y al principio fue un tira y afloje, pero yo tengo un listado de un montón de lotes que nos están, sobre todo de lentes intraoculares, ustedes entenderán, es muy específico, pero la cirugía de catarata es la más realizada de todas, y hay de stock para una semana. No, bueno, ves, es impresionante, porque además vos traes ahí algo que no es menor y que ya hemos visto en distintos sectores de la economía, configura una práctica de al menos este gobierno, que es que no solo hay una limitación, en mi perspectiva, cuestionable desde lo legal, es decir, bueno, existen tales reglas, tenés que hacer tal trámite, tal cosa no dejo entrar, todo cuestionable, pero escrito, sino que además es una limitación fáctica. Esto de, te hago como que sí, traelo, podés traerlo, y por cualquier razón te lo freno en la aduana, desde que se cayó el sistema hasta este galpón no se abre. Por eso, todas esas... Eso es tremendo, eso te empuja al facto, que esto es un problema de política y no quiero dejarlo pasar, esa es la diferencia entre una democracia y una no democracia, entre un Estado de Derecho y un no Estado de Derecho. Sí, hay una anomia generalizada, porque si lo ponemos en otro punto, imagínate, nosotros somos, no me quiero poner en esa situación, pero somos un cliente que compra un apabrato o los insumos, y tengo que estar fijándome si la cira del proveedor, si hizo de las cosas, y realmente es un desquicio. La verdad, nosotros lo hacemos, porque la Cámara tiene, de alguna manera, esa misión, y la misión de que podamos funcionar, y sobre todo teniendo en cuenta que del otro lado hay pacientes y gente que tiene que resolver sus necesidades de salud. No estamos hablando de bienes suntuarios, no estamos hablando también con el respeto que merece esa actividad. No, no, pero si lo tuviera el bien suntuario, porque así entramos, empezamos validando que, no es tu caso, pero como razonamiento, empezamos validando que no traigas el auto, este modelo no se quede, tal marca, y a partir de ahí se termina colando todo. Después no podés traer lentes intraoculares. No, sin lugar a dudas. Y el otro problema que tenemos, Nicolás, es que nosotros venimos conversando con los financiadores, las prepagas, las obras sociales y el mismo Estado, de que ya la estructura de costos es insostenible, y con este nuevo anuncio de masa, donde prohíbe, donde de alguna manera, y con una siempre todo vidrioso, porque habla de topes que son una cosa indescifrable, y no tanto, porque la mayoría de los que tienen prepaga no van a recibir los aumentos, y las prepagas no nos van a dar los aumentos que necesitamos, que ya no los venían dando. Entonces, lo del alto... Bueno, ese mercado está completamente roto, distorsionado, mal, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo como asociados a prepagas es que empiezan a desaparecer profesionales de la cartilla. Y porque los valores que se pagan son irrisorios, y vamos a comenzar, vamos a un escenario donde necesariamente se le va a tener que cobrar al paciente un adicional, porque no se cubren los descartables, no se cubre nada. En realidad, te corrijo en esto porque es técnico, no es copago, porque el copago está definido en la rehabilitación. Esto es un excedente por falta de cobertura, porque es mucho más que un copago. Vos tenés en cuenta que, por ejemplo, una cirugía... Pero es un bono, es como antes se decía, un bono, digamos, ¿es eso? Es que es mucho más. Es más. Es que es mucho más, porque vos imaginate que si los descartables y las prótesis valen tres veces más o cuatro veces más de lo que puede cobrar un médico por hacer una cirugía. Claro, 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 claro. Es una locura. Eso sí las puede traer, además. Por supuesto. Es tremendo. Entonces, estamos en una distorsión, en asimetrías que realmente va a ser muy difícil. Y te digo más, encarar este tema con soluciones simples a un problema tan complejo es verdaderamente un acto de responsabilidad enorme. Hablo también de candidatos que hablan de soluciones mágicas. Sí, sí. Porque acá no hay soluciones mágicas. No, pero uno podría pensar, corre por mi cuenta, razonando. Yo no sé si esto se arregla empezando a soltar de a poquito. Me parece que tiene más que ver con dejar que suceda, ¿no es cierto?, que con la reglamentación minuciosa. ¿Se entiende? Tiene más que ver con soltar a la regla del mercado que con pretender que ahora el Estado salga y te diga, bueno, está bien. Lentes intraoculares sí podés traer, pero no podés traer jeringas de no sé qué cosa. Dejame traer todo y vemos cómo nos acomodamos, porque si no, esto no se arregla más. No, eso está claro. Lo que sí quiero decirte es que el sistema de salud tiene una complejidad bastante profunda. Hay que estudiarlo. Y las leyes de la oferta y la demanda tampoco lo resuelven porque hay un nivel de concentración de algunos actores que hace que sean preponderantes. Tanto de los financiadores como de la industria. Por eso habrá que ver de qué manera se inyectan condiciones de competencia. Por eso, en ese sentido, no quiero dejar pasar la oportunidad. Nosotros lo que planteamos en la Cámara y representando a instituciones médicas es que el debate se debe dar con los médicos sentados en la mesa discutiendo una política sanitaria, porque si no la define la industria y la prepaga. Es que vos acabás de decir algo que yo un poco te dejé pasar porque entendí el concepto, pero dijiste lo que recibimos es mínimo o ínfimo, ¿no? Sí, ínfimo, pero lo que pagamos nosotros es impagable. Enorme. Impagable. Yo también, sí. Es enorme, es insostenible. Entonces, ahí hay una intermediación que distorsiona y hoy que los precios relativos están totalmente asimétricos, eso queda de manifiesto de manera escandalosa. Argentina gasta casi el 10% de su PBI en salud. El Estado solamente se hace cargo del 2,7% y hay un 3% del PBI que manejan obras sociales sindicales que no tienen ningún tipo de control financiero ni sanitario. Totalmente. Es una cantidad de fondos enorme. Y el Estado, para financiar la salud, ustedes vienen relevando seguramente la cantidad de dinero extra que les está dando a las obras sociales sindicales. Eso no llega a los médicos, ¿eh? Eso de la salud, financiar la salud, entre comillas. La comilla la pongo yo, no te la pongo a vos, pero digo, está financiando otra cosa ahí, más que la salud. Sí, la caja de los gremios. Pero el tema es que tenemos que dar un debate profundo en eso. Yo cuando digo un debate, porque muchas veces se dice vamos a dar el debate para dilatar. No, hay que dar un debate sabiendo claramente qué se quiere lograr y qué estamos dispuestos a ofrecer para solucionar este problema. Estamos pagando tres veces la cosa para no poder traer la lente intraocular. La estamos pagando con los impuestos para la cobertura general. Estamos pagando obligatoriamente, aunque sea un pedazo a las obras sociales, aunque elijamos una prepaga y estamos pagando la prepaga. La pagás cuatro veces, porque la pagás con los impuestos, la pagás con la obra social, la pagás con la prepaga y después la pagás particular. Ah, bueno, ahí va, ahí va. Cuatro veces, efectivamente, empieza a surgir el cuarto. Hablaste de soluciones mágicas, qué sé yo. Una de las soluciones que está dando vueltas, me contestás si querés, pero estoy considerando interesante la charla y a ver qué devolución me haces, es esta del voucher, el voucher entendido como un subsidio a la demanda, no a la oferta. Me estaría pagando la consulta al oftalmólogo que yo quiero. ¿Cómo ves eso? Hay dos premisas ahí. ¿Cómo ves? Primero creo que es un título y no una propuesta. Para poder analizarlo técnicamente, yo tengo que ver cómo está, cómo es el andamia de la propuesta. El principio de la libre elección es algo de lo que nosotros estamos solicitando. Ahora bien, ningún país del mundo serio tiene ese esquema. ¿Por qué? Porque la salud debe tener algún grado de regularidad, debe estar regulada. Si vos le das, por ejemplo, yo te doy este ejemplo. No, bueno, pero yo no podría ir con mi voucher bono al oftalmólogo que no tiene validado su consultorio. Pero, por ejemplo, te doy este ejemplo en lo que es oftalmología. Yo te doy el voucher, el voucher es una suma de dinero para que editar. Como la tarjeta sube, digamos, pero para los ojos. Y vos tenés un problema serio de catarata o tenés un problema estético. Y vos le das prioridad a tu problema estético. Ah, bueno. Es tu libertad. Y claro, bueno, pero estás... Bueno, ese es el eje de lo que se está discutiendo. Pero podría irse a ese sistema sin tener que discutir eso. Pero, y tal vez, bueno, elegiste lo estético, es tu tema. Claro, bueno, pero ahí hay un... Porque la otra tampoco te lo arregla. La otra no te dice, obligatoriamente tenés que... No, 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 pero en los países serios, digamos, yo creo que acá hay que buscar lo que de alguna manera funciona. Claro, lo que está probado. Hay una serie de, digamos, reglamentaciones o planes en donde hay prestaciones universales básicas. Y esas prestaciones universales básicas, indefectiblemente las cubre el Estado. Hablo de un piso mínimo que acá no existe. Pero acá también las cubriría el Estado. Solo que vos elegirías quién te la cubre. Bueno, pero justamente en los países como Suiza, Inglaterra, cualquier prestación está claramente auditada, no se puede hacer cualquier cosa. Pero no entiendo por qué me llevas a que este sistema implicaría la no auditoría. Y porque vos le das un voucher, un voucher es... Pero el voucher se lo das al paciente. El paciente no va a ir a poner sus ojos en manos de cualquiera. Y por lo demás seguirían vigentes las normas para la habilitación de un consultorio oftalmológico. No, por supuesto que sí, eso está bien. Ahora, yo te vuelvo a repetir. ¿Cómo van a priorizar el uso de ese voucher en cuanto al criterio sanitario? Pero si hoy no lo priorizan nadie, hoy tampoco priorizan. El que no quiere ir al hospital público no va, y se muere. No, está claro, está claro. Pero hay cosas que no tienen cobertura y hay cosas que sí. Bueno, por eso te digo, es discutir... Es interesante, pero hay que discutirlo con el detalle. Yo creo que la premisa de la libre elección es un gran paso. ¿Por qué? Porque de alguna manera saca los compartimentos de estaco y nosotros estamos pidiendo apertura de las cartillas para que haya una libre competencia. Ahora, hay cuestiones básicas que tienen que estar garantizadas por el Estado. Es una... Es una... Hoy te voy a decir irresponsabilidad porque es lo que veo yo hoy. Es una responsabilidad indelegable del Estado. Pero acá la tenés garantizada por la plata en tu tarjeta. Si vos no querés ir, es tu problema. Sí, bueno, pero no es el sistema que hoy prevalece. Mirá, en los lugares donde hay ese tipo de medidas que no existen, por otro lado, podríamos decir Estados Unidos, donde tienen más duro grado de seguir a por la ocoma, por ejemplo, porque la gente no... Y bueno... Porque la gente no va. Y no, o porque se compra otra cosa, ¿me entiendes? O porque lo hacen en un optómetro en medio de un oftalmólogo. O porque está precarizado el sistema de salud. Bueno, traes un punto interesante, sí. Hay que discutirlo seriamente. Yo creo que si ese es el puntapié inicial para discutir el financiamiento de la salud, bueno, bienvenido sea. Y lo abordemos con ese ejemplo. Juan Manuel, interesantísimo. Te dejo porque se me acaba el programa a las 10 de la mañana. Abrazo a ustedes. Chau, chau. Es Juan Manuel Ibarguren, que es el Secretario General de la Cámara de Medicina Oftalmológica. Came off. Came off. Te da de decir, came off.